Mi nombre es Arles Ramírez, residente aquí de Puerto Boyacá hace muchos años. Los hijos míos son nacidos, creados, bautizados todos aquí en Puerto Boyacá con el tema de la artesanía en metal, artesanía en hierro precisamente. Son unos carritos y diferentes figuras que hago a través de la chatarra. Me encuentro aquí exhibiendo algunas de las figuras que hago en hierro con el fin de que Puerto Boyacá y sus habitantes nos apoyen a nosotros los artesanos. El emprendimiento es chistoso porque surge a través de una baldosa que compré para la casa y me sobró medio bulto de cemento. Entonces mi esposa empezó a decir que el cemento que sobró, que íbamos a hacer con él. Y todos los días que el cemento, y que el cemento, y que el cemento. Y un día cualquiera me fui para el santuario, el almacén santuario donde venden los víveres y compré un azúcar para diciembre y el señor del santuario me regaló dos almanaques donde traían los carritos. Entonces de ahí nace la idea de hacer carritos en cemento. Inicialmente hice unos carros grandes en cemento para hacer materas. Y bueno, ellos los comercialicé, efectivamente el alcalde, todos me apoyaron en su momento, el señor Kulman, la directora del colegio, Antonia Santos, todos ellos me compraron ese tipo de artesanía. Apoya a nosotros los emprendedores, las diferentes actividades que hacemos. Hay personas que se dedican a hacer una artesanía muy bonita, manillas y todo ese tema. Y en mi caso personal, pues presento este tipo de trabajo en chatarra. Es lo que básicamente hago yo.